Sí. Tiene que tocar, se me ve File System Options Help. No me... Se sigue viendo. Sí. Seguro que New File. Sí. 3... 2... 1... Ya. Super Mario 64, un juego icónico de 64. Decir que este fue uno de los juegos más rodeados de la historia es algo... Es un sobresentido porque fue en su momento, por muchos años, el juego que tenía más runners activos entre las 25 millones de categorías que tiene, que en realidad son 120, 70, 16, 0-1. Y esto es 16 estrellas. Ustedes preguntarán, pero... Señor Juan Carlos Gabriel, ¿por qué 6 estrellas si para entrar a Bowser pesas 70? Y para entrar a muchos Bowser pesas más. ¡Ya lo van a ver! No quiero hacer después menos. Pero digamos que vamos a involucrar a... a un amigo. Y ahí tenemos Falcón Galletas. Sí señor, las Falcón Galletas. ¿El primer skip? ¿Lakitu Skip? No. ¿No? Era un cachito nada más. Igual tranquilo. Igual, lo que tenía planeado era de que si lograba saltar elakitu, me sobraba el tiempo para poder hacer el siguiente skip. Si, si no se agarraba ahí, podía spamear el A. Y al spamear el A, seguía haciendo el long jump. Y con el long jump, el juego nunca registra que, tipo, pisaste el puente. Y si llegas a la puerta, tipo, el lakitu que hay esperando, tipo, Juan Carlos LV. Bueno, esa es la astigación normal para... No, la astigación es que, tipo, no todas las mortes del puente tienen la loading. Tienes que tocar el board y sí. No voy a intentarlo porque ya perdí mucho tiempo. Para poder... No. La astigación para manos... Tranqui, tranqui, estamos bien, estamos bien. Si? Porque tenía planeado de que si saltaba elakitu, tenía el tiempo suficiente como para intentarlo una vez. Este... Y está. Pero está, como no, no lo pude saltear. Y esta... Quiero creer que la única visita la vamos a hacer a nuestro amigo PoponPato. ¿Qué? Me damos ahora al... Típico nivel 1. El verdadero nivel 2. En realidad nivel 2. No, bueno, está. Juan Carlos Butterfield. Choc, choc. Bueno, también esta es la estrella más fácil de conseguir. De que simplemente vamos a saltar al árbol este. Saltar para allá. Hacer esto. Sin caerte, obviamente. Ir para acá abajo. Saltar rápido de acá. Vas para acá. Verga. Y ahí está. ¡No! Mario no está queriendo hacer well kicks y como que... No, viste, yo sabía de que esto iba a pasar. No está queriendo hacer... Ahí está. No quería sacarse la grasa a los pies, entonces está con el chopper empujado. Se entiende. No, no. No, no. Vamos con el primer boss ahora. ¡Ah! Ese es el verdadero boss. Eso es horrible. No pasa nada. No, no. No, no. Este... Casualmente es un boss que tiene que ponerle patrón, pero acá es tipo... Ola, ground pound. Bien. Está bueno que me haya tocado justito acá. Porque ahora me voy a posicionar... No. Ya me cagó. Me jodí de la posición para agarrar la estrella cuando explota. Sí. Ves, era un cachito. Sí. No tengo que estar y ahorro más o menos... No sé. Y ahí al hacer ground pound salvo algunos frames de la animación de la estrella. Bueno, está básicamente lo mismo. Llegar a la cima y en vez de pelear contra el boss es... Llegar a la torre. Ahora que derrotó el boss... Efectivamente ahora vemos la... La cinta de la torre. No te atrevas. Tranqui, tranqui. No pasa nada. Eso es horrible, de que te rebote justito en la escalera. Unas escaleras... Unas escaleras en nuestra amiga. Sí, ya fue. Esto fue notorio de... Superman 64 que fue la primera incursión de... ...de 3 dimensiones. No sé. O sea, para haber sido la primera incursión de 3 dimensiones... ...es un juego muy bien hecho. Pero tiene esas cosas Si Ah, no importa, vamos con safety ¿Cuánto vamos Fede? Fede, ¿cuánto vamos de tiempo? Si, más o menos Eh, puede pasar Bueno, ahí yo supongo que Esa estrella que puedes hacer Una cosa muy holo, que es un triple jump Wall kick, y que sea lo que Dios quiera No Es caer encima de la estrella Pero acá como vamos a la Intended route, que es tipo Agarrás el Nactal Y volás por arriba Bueno, ahora viene el nivel Más odiado por algunos Que es el nivel de la nieve Que eso, ¿no? Tendría que haber pasado Tuve que haber deslizado justito por el... Avante, avante las escaleras Son una... Siendo la primera estrella Notoriamente muy contra pelotas Si, no sé, puedo hacer cualquiera Pero voy a empezar por la más fácil Que es la secreta de abajo, entre comillas Y escorrer la cámara para acá Y... doble salto Caigo para acá, y me voy para acá Si señor Si señor Y ahora viene... Si, perdón Exacto Me encanta porque tipo, Wall kick Noooo Era una más Lo que pasa es que me descansé ahí Con... Si señor Ok, bien Second try es siempre bueno Vamos con la otra más rápida Para salvar más tiempo Que es la del pingüino Pero que hijo de Wall Nos encantan los niveles de hielo ¿Eh? Es dipper y... Bien Y ahora tenemos de qué Tranquilo y... Avante el bus Si señor Si señor Bien 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 ¿Sabes Amazon Prime? ¿Sabes que tienes un sub libre al mes? Esa... Esa trecha básicamente es conveniente para salvar tiempo Si no hiciste la de la carrera y te moriste Entonces... Lo tenés al lado y es como... Mierda, no me salió pero te salvo tiempo A la carrera hay que hacerle igual A la carrera hay que hacerle igual Tranquilo que está Cuando tengamos para spamearlo es... Su... 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 Ahí está Ahí está la... 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 El primer browser El primer browser Si No... Esta tiene skips que es... Pasar lo más rápido posible... De que... Es... En vez de estar esperando saltar... El... El porcoso Me xD ¡Ya acercaron! Bueno, ahora básicamente es pasárselo lo más rápido posible. Dos saltos largos, uno arriba acá, y esto es uno, dos y tres. Acá hay un glitch, que es un glitch maligno, digamos, de que si es un salto largo para llegar acá más rápido, se genera como un bug de pared y te empiezas a sacar vida. La vieja pelúa para invisible. Sí, es un asco eso. Bueno, acá tengo esta de que la voy a intentar acá. Es muy, pero muy... ¿ves? Eso es lo que pasa. No pasa nada, no sé cuánto tiempo me queda. Tranquilo, yo lo recupero después hasta pronto. Lo tenemos a dar un récord. Así que voy a ir por la safety de que es... La safety es más fácil, o sea, es safety XD. No, 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 igual no me voy a arriesgar. Ahí está. Que es, en vez de ir para ahí... No quería que pasara eso. En vez de ir para ahí, al típico lugar. Eso. Acá, acá y pum, para acá. Y acá es, sí, eso. Muy arriesgado, pero tenés esto de que si te caes no perdés una vida y... No tenés tanto tiempo gastado. Ya está. Una más no le hace nada. No. Sí, la hace, sí. Mario y sus físicas, loco. Mario y sus físicas y las ganas de cagarme que tiene... Son a más sin... Con suerte tengo estimado 30, así que... Terminaré, terminaré... Terminaré. El estimado tengo que arreglar uno. Sigue. Todo tranquilo. No he encontrado ningún valor, gracias. Boh... Ah, qué cagazo. Ahí está. Eh, señor... No estás ahí. Sí, señor. Ahora es simplemente... No llegué Lo cual que me puede pasar acá, que me ha pasado por desgraciado Es... ¡No! No importa, no importa ¡No! Con un chat de madre va a usar Pero la cuja con un chat de madre ¡Salud, un chat de madre! ¡Viva! Sí Lo que pasa es que me dio con el tiempo para ver si puedo... ...salvar tiempo Dios Sí Bueno, ahora... ...la parte divertida Es la más divertida del juego aquí, eh Pero vamos a ir por lo más fácil Sí Falta en 7 estrellas para que le salga el conejo del orto ¡Para nada! ¡Para nada! ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa? ¡No seas puto! Yo le veo la intención a Mario a veces de... ¡Siempre! ¡Siempre! Vamos acá Bien, voy a ir primero a las 8 maneras Fede, ¿cuánto tiempo voy? Está ahí, juntito Pasar para acá Para acá No tendría que haber pasado eso ¡Esto menos! Y ahora la última Y pum, va Me encanta la mano totalmente rota de Mario ¡Pum! Y bueno Me queda El último La última estrella de este nivel Y... Saltamos otra Arrastra vida, por seguirla Por las deudas Y salgo de acá Para ahí Y... ¡Pumba! Para afuera Para afuera ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es lo que no quería que pasara! Nivel Kais ¡Familia! Siempre, siempre agarra esa vida Por si acaso Vamos a esperar ahora No quiero ir de una Porque siempre me ha pasado que Mario se golpea y le saca vida Y acá es... ¡Eso! ¡Pum! 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 Vamos a este De que voy a agarrar la estrella más rápida que tengo Me gusta decirle la estrella del techo Nooo sea Ahí está Ahora saltamos derechito y... ¡Listo! Dos Y ahora viene la estrella más fácil de todo el juego Yo pensé que era más difícil, perdón No, boludo Es complicadísimo, boludo Frame Perfect A+. Si, tengo que estar en un pixel justo para que... Para que hable conmigo, boludo Y el que empezó a hablar es todo manipulando Claro Claro Cam con razón, boludo Tengo que escuchar a los World Records Vamos para acá Y ahora vamos a la... Que visitamos a nuestro gran amigo el Mausto del Lago Ness Claramente un nivel bien hecho Pum para acá Y rápido para acá Pum Un nivel muy bien hecho No, conchito madre Bueno Bueno ¿Qué pasó? Hijo de puto Me tenés la... Es un juego muy bien hecho que tipo Traspasa paredes y... No hay techo Claro Y... no existe... Nada Y vamos con la última Y sale el conejo del otro De que es lo más fácil de agarrar Sí, sí En serio, es lo más fácil de agarrar El conejo es el palo de uno Sí, sí Sin duda Pum va para acá No seas... Sorete Eh... La roca es la instancia de RNG del juego ¿Eh? No Me hice yo en el computador y... Por diez minutos no me voy a matar La roca es esa que estaba en Zotipo RNG Igualmente Una de las pocas instancias de RNG que hay en el juego Y bueno, vamos con el conejo del orto La verga Que... vamos a ir por acá de una Para hacer lo que corra para allá No hay problema No hay necesidad de tirarnos a lo bestia, agarrarlo Simplemente posicionamos acá la cámara Y vamos para acá Saltamos Y nos deslizamos para acá Y... a las manos Comió el tapas El Pips comió el tapas ¿En serio? ¿Quién es la estrella? No agarramos la estrella Porque en cualquier caso De que... Yo qué sé Puede pasar muchas cosas Ahora pegaditos Y... Toma ¡Ah! ¡Ah! ¡Pega! 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 Y... ¡Para adentro! Listo Ahora queva pasarlo por la otra puerta ¿Qué? PClass, pero... ...no pasa nada Juan Carlos no pasa nada Ahí está Y por eso se llama 16 estrellas, porque esta estrellas es obligatoria. Si. ¿Cuántos vamos Fede? 19. Muy bien. Increíblemente de todo el tiempo que perdí hoy vi. Vamos a salir a respirar y vamos rápido para abajo. Este es el par de algunas plataformas sobre otras. Este es Nintendo City más porque es Black Fester. Acá, cuando salgo y voy a subir al barco es lo más lagueado que se va a ver en todo el juego. Mirá, mirá, ahora cuando subo. En consola virtual esto no pasa. No se acuerda, no pasa muy bien. Ni en Wii vs ni en Wii vs ni en Wii vs. Acá, acá, pumba. Pero esto es un lag first. Y eso que estamos hablando es que estamos en el volador, así que imaginate. Esto en consola es peor. Esto es... Si esto es 15 FPS en consola es mejor radius. 16 estrellas recolectadas. Vamos con el segundo Bowser. Lo cual no voy a hacer el skip del bordecito. Voy a ir safety, full. ¡Y ahí! ¡Vamos a quedarnos acá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Tranqui, tranqui. Vamos a quedarnos acá. Igual aunque me saque eso, pasa eso. Ahí está. Tenemos el corazóncito de... Tenemos el corazóncito de... Tenemos el corazóncito de... Tenemos el corazóncito de... Y vamos para acá arriba. No problemo, bueno, fue relativamente el pedido. Lo sentí, lo sentí, lo sentí. No, 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 no. Digo acá... Va, me la juego. Sí señor, tranquilo. Estamos bien? No! Estábamos bien, estábamos bien. Hay que intentarlo, una vez por lo menos. Una vez, igual voy bien de tiempo. No seas hijo de chico No puedo Ah, ahí está Sí, no, no, no Igual acá, tranqui Tengo que agarrar esto ¿Es acá? Es lo que más perdí No No seas perro Ay Sí, no, no, igual está Fríamente calculé ayer Sí, sí, más bien Dale, mal No Hijo de puta De alguna forma arrastra el corazón No, no, no Es el corazón Queda así Queda girando Ay, Dios Eso me da miedo Me ha pasado de que Mario se mete abajo del coso Y después se queda ahí subiendo y bajando eternamente Es la, es la plataforma más triste Sí Cosas pegas estas Tranquilo Bueno Vamos a ir así, ahora sí, a una Y después lo intento cualquier cosa Tranqui, tranqui, tranqui Tiene que pasar eso Sí, no, no Tiene que pasar eso porque Ahora lo que pasa es de que Eso Lo peor que me puede pasar es que Cuando Bowser ahora se Se levante No Ay Me tembló la cola Me tembló la cola, boludo Qué buen error en el que es porque Eso no lo hace Claro, eso es uno de los patrones que puedo hacer Tan igual se me acerca más a la bomba y es No No, 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 no Sí ¿Qué son las hip-pops? ¿Qué son las hip-pops? ¿Qué son las hip-pops? No, 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 no Porque no tenemos 36 Y además es más rápido para poder Calar la puerta que queremos Ya pasé mi pb hace ratazo Para empezar mi yo pasado no se gastó tanto tiempo en intentar hacer cosas Tiene un skip Bueno, acá vamos con Porque este juego no tiene sentido El primero No No, siii. Ahora queda otro para que vengan. Da igual esto es el mas facil. Si, si, son las escaleras infinitas. En realidad como lo vi, como despues se ve en el remake del S, el que hace y te warpea. No, no llegue. No, no, no. Pero la puta madre. Nooooo. Nooooo. Quedo da un poco. Ah, ya bien. Ahora si. Siii. Ahora si, final stage of the game. No, hijo de puta. Si me pude empujar eso. Bien, acá podes llegar de alguna de la plataforma, pero nunca lo practique, así que mejor no me riesgo a hacerlo. Ahora tengo que... Más bien. Bien. Esta stage también es notoria por sus paredes invisibles. Si señor. No, porque esta mal hecho. Eso. Si. 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 Bien, acá si. Igual voy a hacer safety. De hecho, solo podes hacer el long jump antes, pero... Es mas risky y tenes solamente mucho mejor. No señor. Eh, safety strats. Ante todo. Sí, todo. Seguido. Cuff, cuff. Mario 64. Cuff, cuff. Eh, just Mario 64, please. No seas perro. Ya te explota la bomba en la caerra. Pudo ser peor que dirieron. Pudo ser peor. A ver... ¿Qué te pasa si te caíes o no comí? ¿Comiste queso? Acá no voy a intentar de vuelta lo del coso porque me aplasta la pared invisible y... ¡No! Hablando de paredes invisibles, eso no fue invisible pero fue troll Hijo de puta Bueno, ya perdí la runa hace ratazo pero está Ahora sí, tengo que sí o sí intentar ganar tiempo ahora cuando pase esta plataforma de vuelta y es... Sí, eso Ya está, no, no, no ¡Es tiempo! Mi pv fue 24 minutos y ya damos como 30 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Después de mi fiasco están todos legales ¡Eeeeh! 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 Como diría la página Taz, Is for Entertainment Purpose! ¡Eeeeh! 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 Sí, hay Taz que está en su video que dice Is for Entertainment Purpose Only! Ya la perdió, está... Ya está con chico madre ¡Chap! ¡Ya me dio miedo! ¡Me dio miedo! ¡Eeeeh! Dane... ¡Anon! ¡Me dio miedo! ¡Ale para... ¡Le Haecas, DC's Allsard! ¡Te deje para... ¡Ey! ¡Paga! ¡Dale pelotudo! ¡Jejejeje! ¡Qué hace? ¡Dale pelotudo! Este es el Bowser del que acá puedo pasar 30 minutos fácil No Quedate ahí Y ahora va a tirar una plataforma Y me va a Eso no tendría que haber pasado Tendría que haber Está Esta es la realidad que me pasa, nunca me pasó antes Ahí viene No ¿Qué? No vamos a ir a Spirran Pain Vía Glachonas ¡Sí! 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 Cuando toque la Mega Thresh Me encanta, no faltan 10 días vos Es el meme perfecto Es el meme perfecto Hicimos 6, 6, 6, 6 Y... 3, 2, 1 Tiempo No fue mi mejor tiempo No fue mi mejor tiempo ni... Es un juego difícil Fue mi peor tiempo en realidad Pero en varios Todo pasa Tiempo ¿Por qué? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio?